Música ¿Con qué intención creo el libro? ¿Por qué escribir? ¿Para qué vencer? ¿Cómo ver las historias? Lo que me gusta es que el lector descubra la importancia y el placer de la palabra. Siento que se está perdiendo el poder de las palabras en nuestra generación y el hecho de que fomenten lo que es la historia, por ejemplo, de alguien tan importante como Pablo Neruda en nuestro país, es algo sumamente genial y yo lo he aprovechado bastante. Yo pienso que la memoria no es una nostalgia. La memoria es la necesidad de juntar el pasado al presente, que es la única forma para construir futuro. Si no hay esto, si no hay este tránsito, es muy difícil construir futuro. Yo encontré que era muy favorecedora esta actividad y el hecho de que fomenten esta historia, porque como bien se decía, en Chile como que se ocultó el funeral de Neruda o como acabó él. Y con este libro aprendí suficiente y estoy muy satisfecha. Fue una oportunidad súper importante y favorecedora y se agradece bastante en realidad porque uno no siempre tiene esta oportunidad. Así que sí, se agradece. Yo me imaginaba como que iba a ser alguien con terno, alguien que no se iba a sentar en la mesa, que iba a ocupar la silla. Pero la expresión que tuvo fue como de relacionarse con nosotros, de ser mucho más sincero, mucho más genuino en su actitud. Mis abuelos vivieron en los tiempos de dictadura y conocieron a menudo. Y no tenían un comentario muy bueno de él como persona. Entonces, al leer el libro me cambió el punto de vista. Y eso puede ser verdad, ¿no? Puede ser verdad, pero una persona es también su carácter, pero también lo que queda de él, ¿no? Pero lo importante es la obra. La obra de Neruda es monumental y sobre todo Neruda es muy importante porque ha sido el poeta que ha vuelto a dar identidad a los latinoamericanos. La idea que se dio aquí fue totalmente excelente, fue acertada, porque nos da la oportunidad de conocer a una persona que ni siquiera es de nuestro continente. Y que, bueno, uno siempre piensa que los escritores están más lejos de lo que uno cree. O sea, uno siempre piensa que nunca va a alcanzar a conocer a una persona tan importante como él, que logró hacer un libro. Eso puede lograr motivar a muchas personas a escribir su propio libro y poder hacer algo en su vida. Es una cuestión súper linda cómo está escrito el libro y una oportunidad súper bacán, súper genial poder hablar con usted como escritor y hablar con usted, poder preguntarle y hablarle de su libro. Y que también me sirvió mucho a mí, por lo menos, para aprender cosas. Entonces, como muy... sirvió para aprender también, yo creo. Mira, gracias. Yo sé que muero, como todos los escritores y como todas las personas, pero después de lo que tú me has dicho, vivo más feliz los próximos pasos años. Gracias. De verdad. Esta ha sido una experiencia lindísima, porque por primera vez me encontré a hablar de estos argumentos, que son los días del golpe militar, la muerte del poeta Neruda, que son los argumentos del libro El funeral de Neruda, con una generación que no ha vivido aquellos días, que han nacido después del final de la dictadura, que es completamente distinta, claro, de los interlocutores que hasta el momento yo he tenido. Y fue un encuentro de verdad muy positivo, lleno de emoción, de gran atención y de competencia de los jóvenes lectores. Esto es lo que he agradecido más y me he dado cuenta que efectivamente lo que he escrito se comunicó con ellos y no puede existir un regalo más grande para un escritor.